Música Esta semana de la cultura que te venimos promocionando cierra el domingo 16 de septiembre desde las 5 de la tarde también por supuesto en el centro de convenciones un encuentro musical 15 músicos aproximadamente de Villa de la Angostura se van a juntar arriba del escenario van a hacer un poco de rock and roll un poco compartido cantantes hay un coro de chicas también de la localidad van a estar rotando van a estar subiendo y bajando del escenario hasta terminar todos juntos arriba del escenario esperemos de arriba del escenario este encuentro lo dimos en llamar primer encuentro Crossroads de Villa de la Angostura están todos invitados la entrada es libre, gratuita, abierta para toda la gente aquí de la localidad se despega a依wi que sea si no se despega a mí me gusta la gente y se despega a mí CC por Antarctica Films Argentina